Si estás pensando en cambiar tu pala de pádel, te proponemos los 5 mejores modelos para mujer desde 2019. Potencia, control o confort. Tú decides. Pocas veces hablamos de las diferencias entre palas de chico y de chica. Básicamente se diferencian en dos cosas. Una es el peso, ya que las de chica suelen ser un poquito más ligeras. Y otro es el tacto, ya que también suelen ser un poquito más blandas. Dicho esto, empezamos nuestro ranking con la Wilson Carbon Force Light. Es una pala que destaca por su jugabilidad y también fantástica salida de bola. Por su forma redonda y balance centrado ofrece muy buen control y también podemos sorprender con potentes remates. Como veis, incorpora rugosidad, algo que nos ayudará a realizar efectos. Y es una pala que podemos recomendar a las jugadoras con problemas de codo, ya que con el Aspuma Foam apenas genera vibraciones. Un modelo muy completo que podrá ser tuyo por menos de 200 euros. ¡Gracias! I've been everywhere, man, looking for someone Someone who can please me, let me all night long I've been everywhere, man, looking for you, babe Looking for you, babe Search for you, babe Where have you been Cause I never see you Wow Are you hiding for me En el número 4 tenemos lavábola Revenge Carbon, la pala que utilizará Victoria Iglesias. Es una pala que se adapta a cualquier estilo de juego, ya que es muy equilibrada. Destaca por su resistencia y tacto duro, ya que se ha utilizado carbono y goma Black Eva. Con eso aumentamos la potencia en nuestro golpeo, pero también ofrece muy buenas sensaciones de control gracias a su punto dulce y su robustidad en los planos. Es un modelo que podrás encontrar por menos de 200 euros. En el número 3 tenemos la Alphamotion de Hed, pala que este año veremos en las manos de Eli Amatraim. Es una pala polivalente, con un gran control y confort gracias al material Grafen 360 y su sistema Smart Bridge del puente. Gracias a su composición de goma foam, genera muy buenas sensaciones y también muy buena salida de bola. Así que la recomendamos a todas las jugadoras con problemas de codo. Su precio ronda los 200 euros. En el número 2 colocamos la Hackwoman de Bull Paddle, el modelo de Ale Salazar. Es una pala enfocada para jugadoras de nivel avanzado, más de control pero con el que podemos pegar fuerte la bola, ya que está fabricada con carbono y goma Black Eva. Dispone de un sistema antivibraciones y también rugosidad en los planos para poder cortar la bola en golpes como la bolea, un modelo que va en torno a los 200 euros. Y nuestro número 1 es para la de Power Lite 1.9, la pala de Martita Ortega. Es una pala de control, con la que podremos dirigir las bolas más descentradas gracias al nuevo diseño que amplía el punto dulce. Se ha fabricado con carbono, con lo que tenemos garantizada una gran resistencia y goma Eva Soft para un tacto más blando. Además, incorpora el sistema Spin Play que genera rugosidad y nos ayudará a dar más efecto a nuestros tiros. Una pala que podrás conseguir por poco más de 200 euros. En definitiva, podemos recomendar la Carbon Force Lite a las jugadoras que buscan una pala de control blanda, la Hack Woman y la de Power Lite a las que buscan control con buena pegada, y la Alpha Motion y la Revenge Carbon a las jugadoras más versátiles. Bueno, esto es todo por hoy. Si os ha gustado este vídeo y queréis seguir disfrutando de los mejores vídeos de pádel, suscribiros a nuestro canal pinchando aquí. Y os espero en los próximos vídeos con los mejores productos para vosotras, jugadoras. ¡Suscríbete al canal!